¡Da, da, da! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, 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 bueno... Aquí hay mujeres que son más hombres que los hombres... ¡Da, da! Ahora, los hombres de atrás... Los hombres de atrás... ¡Ah! ¡Date,ー! ¡Da, da, da! ¡Dale, eso! ¡Baja! ¡Alguien! ¡Esto! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Un momento DJ! ¡Un momento! ¡Un momento tío! ¡Para! 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 Escúchame tío! ¡No! ¡No me hagas reírlo hermano! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Este tío está haciendo trampa! ¡Estaba sonriendo por ahí ya! ¡Lo sacamos del concurso y lo dejamos! ¡Uy! ¡Tiene combo! ¡Bueno! ¡Vamos a decidir ya quién se va a llevar este coche! ¡Listo! ¡Ponga algo bien atrevido! ¡La pareja más atrevida se lleva el trampa de una! ¡Listo! ¡Va! ¡Los más atrevidos! ¡Va a quitarse la ropa también! ¡Va a quitarse la ropa! ¡Va a quitarse la ropa! ¡Va a quitarse la ropa! ¡Va a quitarse el pantalón! ¡Venga! ¡La ropa afuera! ¡Va a quitarse la ropa! ¡Oye! ¡La ropa de la cija corto! ¡La ropa de la cija es corto! ¡La ropa de la cija vale corto! ¡Eso! Hoy galón ¡Quítale! 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 ¡Eso! ¡Oingen Siempre se va a llevar el coche! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien Bueno que a ustedes este plano se encoraje Mase bien ¡Para la playa, para la playa! Ok, oye, coge el que tú quieras, tú te lo has ganado, el que tú quieras, de ahí, listo, me quedando, no, tú tienes el más grande ya, listo, va, esa pareja. ¡Pero ya! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal!